Recién empieza la Liga Colombiana y ya tenemos el Clásico de Colombia. Esta tarde América de Cali visitará Atlético Nacional buscando sumar su segundo triunfo en el campeonato, pero los verdes se quieren hacer respetar su casa. A las 5 y 45 de la tarde sonará el pitazo para que la pelota ruede en el Atanasio Girardot en la edición 261 del Clásico América de Cali Nacional en un momento en que ambos equipos empezaron ganando en la primera fecha. Nosotros como América tenemos que hacer valer nuestro nombre, nuestra historia. Tenemos un gran equipo, jugadores de gran calidad, así como ellos, pero nosotros sabemos que tenemos un semestre por delante donde tenemos que revalidar todo lo que venimos trabajando, tenemos que seguir trabajando en unidad. El estratega escarlata Jorge Polilla da Silva contará con Eden Álvarez Balanta, Tubán Vergara y Felipe Gómez, quienes ya están habilitados para debutar oficialmente con el club. Siempre pensando en lo que queremos hacer nosotros, ojalá que lo podamos plasmar el domingo en el Medellín, pero sí, son los partidos lindos para jugar, a los que le gusta al futbolista poder enfrentar. De los últimos cinco enfrentamientos entre estas dos instituciones, tres victorias han sido para el verde antioqueño, mientras que los Diablos Rojos se han quedado con dos encuentros, entre ellos el último con goleada 4 por 1 en el Pascual Guerrero.